Es que la menor que habría recibido una pistola con la que se le dio muerto a una pareja, se recordará usted en San Miguel Petapa, no será judicializada según lo que nos han indicado, aunque está bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social. 12 años tiene la niña que fue capturada por la Policía Nacional Civil, misma que fue captada en un video cuando recibió la pistola con la que presuntamente se le dio muerte a una pareja en San Miguel Petapa el fin de semana recién pasado. La niña quedó al resguardo de la PGN y Secretaría de Bienestar Social y no ingresará a proceso judicial por su edad. La niña ya se encuentra en un hogar de la Secretaría de Bienestar Social en donde se le está brindando todo el apoyo psicosocial a través de profesionales capacitados para poder atender a esta niña, para poder ingresar en este caso a esta niña bajo un estado de protección. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es apoyar al Ministerio Público para poder darles toda la información necesaria y así poder dar con los responsables. No podemos permitir que también existan mayores de edad que estén utilizando a niños para poder cometer crímenes. Nosotros no lo vamos a permitir, pero también quiero mencionar que cualquier persona, niño o menor de edad, que transgreda la ley debe de ser sancionado, pero también vamos a ayudar a proteger a la niñez y a la adolescencia. El juzgado decidió que la niña de 12 años debe ser protegida por ser víctima de los hechos en los que se vio involucrada por adultos, por lo que será ubicada en una familia responsable que pueda hacerse cargo de ella y mientras tanto recibirá apoyo psicosocial.